¡Ay, Genubi! A ver, ¿en cuál nos transformamos? ¡Ay, yo digo que nos transformemos en esta... ...esta cosa que parece como una puga! ¡Uy, sí está bien raro! ¡Uy, mira nada más! A ver... ...mapas. Vamos a ver qué otros mapas hay. Mapa. ¿Y ahí tenemos que entrar, o qué pasa? No tengo idea. ¡Oh, sí! Aquí está el mapa. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, Genubi! Esto sí que me da muchísimo miedo. Ya sé, Aen, pero... ...no tengas miedo, no tengas miedo. Nosotros podemos... ...sobrevivir. Y es que ven nada más. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay, menos mal! No me atacó esa cosa horrenda. ¡Ay, tengo muchísimo miedo, Aen! Yo también, pero al estar transformados así... ...tal vez tengamos más protección. ¿Qué ves? No sé. Una corona. ¡Ay! A ver, ¿y aquí qué hay? ¡No sé! Creo que no se puede entrar. ¡Ay, Aen! ¡Ay, ya me caí al vacío! ¡Ay! ¡Eso fue muy raro! ¡Ay, mira nada más esto! ¡Ay, no! Esto sí que está de miedo. ¡Son mis amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Aen, sí, Kado! ¡Ay, mira! ¡Ay, Aen! ¡Y eso sí también te doy, ficos! ¡Ay, ya sé! ¡Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete!